La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Se sabe que en toda campaña siempre hay resquemores o alguna chicana pero han habido algunos acontecimientos que según mi modesto parecer están excediendo un poco los límites propagandas gráficas abusivas algunos desmanes hacia instituciones pintadas que son por demás desafortunadas y el tenor y el calor de la campaña va subiendo Quien habla cree que en una campaña lo que define son las ideas no las agresiones, no los insultos no las campañas gráficas demasiado agresivas Me parece que los habitantes de este país hemos padecido ya por mucho tiempo violencia El argentino es un pueblo pacífico y estamos muy hastiados los que tenemos un poco más de 40 años de la violencia por lo tanto desde aquí desde este modesto lugar yo invito a las personas que tienen responsabilidades frente a la campaña a que bajen un poco el tenor de la discusión y que prime la cordura porque los ciudadanos los ciudadanos comunes los que en agosto primero y en octubre después vamos a ir a votar queremos paz queremos tener la posibilidad de ser cada dos años o cada cuatro años quienes digamos lo que nos parece bien o lo que nos parece mal a través de nuestro voto ese es el momento en que el pueblo habla y está en la dirigencia política saber entender justamente qué dice el pueblo sinceramente me preocupa todo esto que está sucediendo y espero que de aquí en más prime la cordura porque usted y sólo usted va a decidir en el próximo bloque recibimos a nuestros invitados Música En este bloque nos acompañan dos candidatos a concejales de Podemos. Hugo Bonafina, candidato a primer concejal, y José Luis Pizano, candidato a segundo concejal. ¿Qué tal Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contame, ¿cómo anda todo? ¿Qué expectativas? ¿Cómo llegaste a esto? A ver, contame. Llegamos de donde siempre vinimos, ¿no? Nuestra organización político-partidaria, que de alguna manera tiene su raíz en la agrupación que conduce ATE desde hace más de 30 años. Esa agrupación, cuando se construye en la década del 70, fin del 70, encabezada por Víctor de Genaro y una veintena de dirigentes en la clandestinidad, en alguna medida, plantea la integralidad de la política como elemento imprescindible para poder modificar las condiciones de los trabajadores, entendiendo que no alcanzaba con un gremio, con una central de trabajadores, no alcanzaba para modificar esa relación de calidad de vida, por lo que había que abrir el gremio a una organización superior que pueda ser la central, y a su vez, eso, coordinado y construido, construyendo una organización con el resto de la sociedad, más vinculada con los trabajadores. Y esa era la forma de poder ir modificando esa realidad, y que en algún momento, como el sistema lo pide, había necesidad de construir desde ese mismo espacio una herramienta electoral, que es lo que hemos construido desde hace cuatro años. Hoy esa herramienta, que se llama el instrumento electoral por la unidad popular, ya tiene inclusive una construcción nacional, de acuerdo incluso a la ley electoral que es nueva, y así como en el 2009 participamos de un frente, en el 2011 en otro frente, ahora tenemos otro frente, con compañeros del MST, del socialismo mercedino en este caso, el PTP en la provincia de Buenos Aires, que es la línea de la corriente clasista, con Víctor Alderete, y... Víctor Alderete no, perdón, Juan Carlos Alderete. Y el partido de Fabiana Ríos, la gobernadora de Tierra del Fuego, que se llama Partido Social, a raíz de que esa misma herramienta parecería que fuera otra, pero este frente, en alguna medida, estaba intentando ampliar lo que era el FAP, y los sectores que provenían, en alguna medida, del histórico radicalismo, volvieron a recrear esa vieja historia de la cual, en algún momento, por lo menos en el discurso, se habían separado. Parecería que los hechos no, y nosotros no es que aparecemos de otro lado, sino que seguimos en la misma construcción que venimos haciendo hace cuatro años, con una impronta, por eso no lo de nuestro partido, de un día popular, por eso siempre estamos juntándonos con frente, y con todos los compañeros que estén de acuerdo. José Luis, es la primera vez que nos encontramos, ¿también tu primera vez en política, o ya venís trabajando en política? No, yo soy militante del Partido Socialista de hace más de diez años, soy secretario general del Partido Socialista, por segunda vez, hace seis años. Es la primera vez que ocupo un lugar de preponderancia dentro de una de las listas que nuestro partido integra, en este caso, en el segundo lugar. Nosotros, como Partido Socialista, veníamos integrando y veníamos viendo la necesidad de construir frentes políticos, como el que se llevó adelante, en este caso, junto con Unidad Popular, el MST, el Podemos, hasta hace unos meses éramos parte integrante del Frente Amplio Progresista, que, como bien explicaba Hugo, decidió tomar otro camino, decidió salirse de su carril, de su programa, de su práctica política, para volver a alinearse con uno de los sectores contra los cuales nosotros veníamos luchando y seguimos luchando, que es la Unión Cívica Radical, porque parte de nuestra estrategia política tiene que ver con la renovación necesaria de los partidos políticos. Y para nosotros, el PJ y la Unión Cívica Radical son parte del pasado político de la Argentina y culpables de la situación en la que estamos viviendo. Como integrantes del socialismo, nuestro partido a nivel provincial sigue integrando el Frente Amplio Progresista, o lo que hoy es el Frente Cívico y Social, con una actitud muy pragmática, pero a su vez alejándose de la decisión de las bases, que eran las que habíamos dicho que no unificarnos al radicalismo. Y en una noche, en una reunión de que cinco dirigentes, más dirigentes de otros partidos, decidieron sumar al radicalismo a lo que es este frente, y nosotros en forma totalmente inorgánica, digamos, y planteándonos en rebeldía frente a estos dirigentes que traicionan a las bases, que son las que debemos tomar las decisiones, decidimos abrirnos del partido. Hoy formamos parte de un espacio que es más que nada militante, porque el Partido Socialista no integra orgánicamente el Frente Podemos, pero sí los socialistas mercedinos. Entonces, el socialismo mercedino integra un frente, que para nosotros es el más razonable, el más coherente con sus luchas históricas, y siempre agradecidos a Unidad Popular y al MST, que son los partidos orgánicos y legales que forman el Frente, que nos abrieron la puerta y nos permiten también estar en un lugar despectante, como es el segundo lugar. Así que nosotros también veníamos planteando y reafirmando esta coherencia de lucha contra el bipartidismo, contra las estructuras tradicionales. Así que, nada, ya te digo, no soy nuevo, o no me siento nuevo en la política, soy militante de mucho tiempo. Sí, lo que tengo es la posibilidad de integrar el espacio de decisión desde muy joven. Claro, porque sos joven. Tengo 30 años, digamos, pero también, digamos, nosotros todos estos espacios siempre son con visión de futuro, digamos, el FAP era la construcción a largo plazo, y hoy se da otro proyecto, o en realidad se da otro nombre, el proyecto es el mismo, nosotros venimos manteniendo las mismas ideas, las mismas posturas, que cuando estábamos en el FAP, los que lo traicionaron son otros. Nosotros debemos instalar un nuevo nombre, lamentablemente, le debemos dar a conocer otra vez nuestras propuestas, pero siempre, y queremos remarcar, digamos, que somos los únicos que venimos manifestando lo mismo, por lo menos, hace cinco años. Es decir, desde que se formó el Frente Amplio Progresista, el programa que se firmó, las propuestas que proponíamos son las mismas. Hoy, los que están dentro del Frente Amplio Progresista en la provincia de Buenos Aires, han dejado de luchar por esas consignas. Nueve candidatos a concejales, no son demasiados, dos fuerzas que hoy están en pugna, que son las de, podríamos hablar del peronismo partido, para llamarlo de alguna manera simple. ¿Cuáles son? Tres propuestas básicas, estas que hablaba José Luis, que ustedes llevan adelante como para que el mercedino pueda votar a un frente de izquierda, que, bueno, que haga una diferencia dentro del Consejo Deliberante. Primero que nosotros partimos de la base de la participación popular y organización popular, en realidad, más que participación. algo parecería muy titulado, pero en realidad, a veces decimos, a mí me pasa un poco en lo gremial, que es, nosotros no nos vamos con un regalo solucionándote momentáneamente algo. Venimos con un problema, el problema de que nos juntemos y peleemos todos juntos por ese derecho que a vos no se te está otorgando como corresponde, como ciudadano. Y esas cosas no son individuales y no son fáciles, ¿no? Son construcciones. Claro, entonces, la diferencia está en eso, nosotros no vamos a traer un regalo. Porque el regalo no es un derecho. Nosotros entendemos que debemos construir con capacidad de derecho a todos los ciudadanos. Entonces, si yo necesito una heladera, si yo necesito una casa, lo debo poder considerar un derecho al cual tengo que adquirir a partir de un trabajo que tengo que tener. Todo eso lo hago en la pelea cotidiana de la calle, si no, no lo voy a tener. Porque en general, como pasa con la asignación universal, hoy por hoy es un decreto. En teoría, cualquier cambio social podría ocurrir que yo pierda esa asignación universal, esa asignación por hijo. Y eso se hace yendo no adentro de un recinto, sino en la calle construyéndolo cotidianamente con los ciudadanos. O sea que todavía nos falta llegar. Nosotros tenemos que llegar a esta propuesta, porque todavía seguimos siendo pocos en realidad. Y la parte que tiene que ver con lo legislativo es la tarea de tratar de consolidar ordenanzas que en lo local permitan llegar a eso. Por ejemplo, nosotros traemos una experiencia que también inclusive ha aplicado y propuesto Claudio Lozano en Capital, aunque nunca termina de consolidarse porque no es fácil, y siempre hay trabas, que es el presupuesto participativo, que es llegar a una instancia de participación popular con un método de elección que no tiene nada que ver con lo que se hace como sociedad de fomento, en el cual la ciudadanía puede llegar a reclamar que zonalmente se pueda discutir una parte del presupuesto municipal a partir de las necesidades concretas que decida la gente en la zona en la cual va a distribuir a la ciudad. Esa manera de participar, como te digo, es un trabajo a largo plazo. Ni siquiera vale la pena tener una ordenanza. Hay primero que construir el poder y la aceptación y la participación de cada uno de los ciudadanos. Esa es una de las cosas que nosotros pretendemos hacer, más allá de que también como concejales que no formamos parte del oficialismo, nuestra tarea es control de gestión y garantizar mayor transparencia y que los dineros públicos sean realmente gastados para el pueblo. Como idea global. Hay un eje particular de nuestro frente que es el que dice Hugo, que es la participación popular. O sea, desde los espacios que nos toque participar, tanto en el legislativo, los consejeros escolares o dentro de la misma militancia que llevamos adelante todos los días, para nosotros es un eje central la participación popular en la toma de decisiones, tanto del Ejecutivo como en cualquier otro ámbito de la política. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros vemos que hay, a través de los años, generado una aristocracia política que es la que toma las decisiones en nombre y representación de, sin ver las necesidades y los problemas de la sociedad. Para nosotros es esencial que generar herramientas institucionales de participación, porque también es necesaria la concientización de la gente en este paso tan importante que es participar para tomar decisiones. Como decía Hugo, esto no es un regalo, es generarle un problema a la sociedad, quizás desde nuestra perspectiva, no es generar un problema, sino soluciones a futuro. Pero es obligarlos a participar o incentivarlos a participar. Comenzamos que al argentino le cuesta. Le cuesta, pero... Le cuesta ir, más bien es cómodo, más bien, bueno, además este tema de que el pueblo delega, a través de sus representantes, está hecho carne, digamos, un poco al argentino. Entonces, es cambiar completamente, digamos, el discurso, ¿no? La actitud. En realidad hay que cambiar el sistema. Tendríamos que ir a un sistema participativo desde la Constitución. ¿Cómo se hace eso? No dejar de... Para que la gente... No seguir delegando. No seguir delegando. No, lo que pasa es que la política siempre se ha hecho de que yo te doy y vos... Yo vengo acá y te doy algo. Después cuando no te necesito más, te dejo. Entonces, de alguna manera, todo el sistema ha ido funcionando para desalentar la participación. ¿Por qué? Porque siempre ha habido frustraciones ante propuestas que en su momento son muy lindos como vendidas, pero que en realidad solamente ha servido para que algún individuo pudiera escalar en la política y nada más. El sistema lo permite, porque como dijiste vos, yo voto y delego en esa persona el poder. Porque el sistema dice así. Por eso tiene que ser un... Tendríamos que, a partir de esta pequeña experiencia que puede ser el presupuesto participativo... Empezar a tomar el otro punto. En todo el país. Ir trabajando para poder modificar una Constitución que tenga ese tipo de herramienta de participación y dejamos de delegar y empecemos a gobernarnos, decimos nosotros desde nuestro partido, desde nuestro frente. ¿Y cómo se hace eso en un Consejo Deliberante que siempre ha sido un Consejo Deliberante muy tradicional? Porque la política mercedina y nacional sigue siendo tradicional. Es decir, te das cuenta dentro de los espacios políticos. Es decir, la gente sigue siendo la misma y va cambiando de nombre, pero para mantenerse dentro de los espacios de decisión. Acá Mercedes es demasiado claro, ¿no? Cómo se van pasando de un lugar a otro a pesar de las ideas. Lo que es primordial para nosotros son las ideas, no los cargos. Es decir, nosotros no dejamos de lado una idea con tal de acceder a un cargo, porque si no, lo hubiésemos hecho en distintos momentos de nuestra vida y nos hubiésemos vuelto parte de lo mismo. ¿Cómo se hace? Se hace, primero y principal, digamos, militando la calle, tratando de generar conciencia en los vecinos sobre la necesidad de la renovación de las ideas políticas, más allá de las personas, ¿no? Acá en Mercedes está instalado el clásico River y Boca, históricamente, digamos, en las últimas 20 elecciones siempre se da la rivalidad entre uno y otro y no se genera la posibilidad de ampliar ese espectro político donde todos los actores que participamos en la política tengamos visibilidad, tengamos participación, tengamos debate. Y desde nuestro espacio, digamos, proponemos que la necesidad de entrar al Consejo de Liberantes, de tener concejales que sean coherentes con su propia historia y coherentes con las luchas que vienen desarrollando y coherentes con los proyectos que presentamos. Es decir, nosotros también vemos que durante cuatro años cuando se eligen los ejecutivos, el intendente, se arman programas de gobiernos que son hermosos, que vienen unos panfletos plastificados geniales, pero después cuando esos mismos proyectos entran al Consejo de Liberantes, los que entraron por esos, en esas candidaturas, dos años antes, los votan en contra. Es claramente. Y además hay otro detalle, hay otro detalle. La gente lo mira, después va al cesto de la basura. Nadie después le reclama nada a nadie. Pero eso es lo que nosotros, hay un ejemplo claro que hubo, nosotros manifestamos el presupuesto participativo como eje para dar a conocer un montón de propuestas que siguen para la participación popular. Pero hubo espacios políticos que en su programa de gobierno propusieron el proyecto del presupuesto participativo, pero los concejales que entraron en esa elección cuando nosotros a través del compañero Ramos del GEN presentamos el proyecto en el Consejo de Liberantes del presupuesto participativo, lo votaron en contra. ¿Entendés? Entonces, lo que nosotros venimos a proponer es que voten a gente que es coherente con lo que viene diciendo. De lo que se dice y lo que se hace. Y que necesariamente debemos toda la ciudadanía empezar por lo menos a prestar mucha más atención en lo que pasa dentro de la política. Que no seamos solo los militantes los que estamos al tanto de cómo votan o cómo... Bueno, hay un hecho muy... Y después es parte, perdóname Susana, es parte de nuestro ejercicio también, decide esto que estoy diciendo. Hay un hecho muy simple, ¿no? Yo hace unos años me dediqué a estudiar un poco el tema legislativo y hay una ordenanza que indica que en todo presupuesto de construcción tiene que haber un representante vecinal que vaya testeando los gastos. Eso nunca se hace. Y sin embargo está instaurado como ley, ¿eh? O hablaba de los proyectos, ¿no? De los panfletos, de los panfletos. Sí, de las cartillas, de las propagandas. Y con las propuestas. Esas propuestas nunca fueron discutidas con el pueblo. Ni siquiera a veces con los militantes de los partidos. Entonces, si a mí no me involucran con algo que a mí me hace falta, yo no me siento identificado con eso. Bueno, pero supongo que... A ver qué hace este fulano. Segundo, ¿en dónde le puedo reclamar a ese fulano? No, no es que sea bueno, pero no siquiera... ¿A dónde tengo para reclamarle? No, no, pero ¿a dónde tengo para reclamarle? Hasta dentro de cuatro años no le puedo votar en contra. Otra cosa no puedo hacer. Claro. Más que gritar en la sala de consejos deliberantes. El presupuesto participativo, da para charlar un rato, pero tiene dos herramientas fundamentales. Primero, la elección de los representantes votando una serie de situaciones que en cada zona se puede necesitar para decir y dar prioridades a cuáles son las cosas más prioritarias que hasta puede ser un playón deportivo. Ni siquiera, pues, por ahí en algún barrio puede ser que esté lo mínimo establecido, pero hace falta un lugar donde los chicos tengan para entretenerse con ciertos... en ciertas condiciones. O como pasó en Puerto Alegre, que por ejemplo hacía una guardería porque las que más participaban en el presupuesto participativo eran las madres y no tenían dónde dejar los chicos. Entonces, tuvieron que armar una guardería en esa zona para que mientras se hacían las reuniones hubiera más mujeres que participaran y pudieran sus hijos estar en un lugar adecuado. Digo, al año siguiente, eso es un proceso de todo el año, en marzo del año siguiente el señor intendente con los funcionarios tiene que rendir cuenta de dónde fue a parar eso adelante de los de la asamblea de esa zona. Y tiene que rendir cuenta y tiene que explicar por qué no lo hizo si no lo hizo y comprometés a hacerlo por ejemplo este año si no lo hizo el año pasado. Digo, eso es una parecida para mí es poco pero eso ni siquiera existe. Entonces, si a mí no me diste participación en la propuesta que vos traés ¿por qué te tengo...? Yo te voto porque no tengo otra cosa. Por eso no me interesa y lo tiro a la basura porque en el fondo yo creo que vos no lo vas a hacer o vas a hacer lo que te convenga y yo no tengo dónde reclamarte. Eso es lo que planteamos nosotros. Que vos tengas un lugar a donde discutir, donde armar la ordenanza conmigo que yo soy el que tiene el papelito para hacerlo en el Consejo Deliberante pero lo armamos acá. Y después vení y reclamamos porque lo hicimos o reclamémosle al funcionario que lo pude ejecutar. Por eso no se hace porque no es fácil hacerlo eso y hay que poner la cara y decir por qué no lo hice. ¿Ustedes van a internas con alguien? No. Muy bien. Bueno, nos veremos seguramente otra vez antes de octubre. Otra propuesta más y otro partido. Esperemos que, bueno, yo les deseo suerte a todos. Esperemos que el Consejo Deliberante tenga un amplio mosaico de opiniones. Me parece que cuando hay debate la cosa se pone más emocionante. Y es el momento también en que la gente creo que se pone un poquito más a reflexionar cuando va a votar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario. Enseguida volvemos. Panadería San Marco. Pruebe nuestra exquisita factura y disfrute de los sándwiches de miga, masas y tortas. De panadería. San Marco. Los espera en 20 Esquina 7. Y recuerde, Panadería San Marco es la mejor panadería de Mercedes. Aquí traemos el más sabroso pan para toda la familia. Te llamo a más. Óptica Danilo. 40 años trabajando por su salud visual. Le ofrecemos le ofrecemos las más afamadas marcas nacionales e internacionales de anteojos de sol con filtro UV. Lentes de contacto adaptados para la necesidad de cada paciente y laboratorio óptico computarizado que le permite llevar sus anteojos en el momento. Óptica Danilo. atendida por sus propios dueños. diseñando indumentaria, accesorios, carteras. Una propuesta con personalidad y estilo. Colores y texturas que combinan cortes modernos y clásicos. Venta exclusiva en Mercedes de la firma Vanessa Lamura. Visita nuestro local de calle 26 número 241 entre 9 y 11. teléfono 15-53-23-18. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Diseñando comodidad, elegancia y originalidad. Fausto, un lugar de encuentro. Te ofrecemos servicio de cafetería, venta de café en grano o molido, bombonería, desayunos artesanales y mucho más. Visitanos en calle 25 número 320 entre 14 y 16. Delivery al 60 2438. Te esperamos en Fausto. El sabor hace la diferencia. En Grido te ofrecemos los helados más ricos. Variedad en postres, tortas y bombones helados. Disfrutemos juntos. I give her all my love. IP Next Telecomunicaciones. Diez años prestando un servicio de calidad. Nuestra empresa cuenta con una red propia de 1.500 kilómetros de 1.5 giga y posee conexiones dedicadas. Enlaces punto a punto, servicio internet y telefonía para comercios y empresas. Consultas al 011 53 68 4000. IP Next la nueva comunicación donde nadie llega. cúmelén centro de actividades acuáticas natación para todas las edades bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Descuentos a jubilados Nuestro centro cuenta con personal altamente especializado en aquajin, rehabilitación, embarazadas y bebés. Clases individuales y grupales en un clima cálido y seguro. Cúmelén, calle 28 número 1124 entre 45 y 47 teléfono 02324 15 474 738 o 15 645 092 En esta campaña también se van a elegir candidatos a consejeros escolares. Nos acompañan esta noche por primera vez dos candidatos. El primer candidato a consejero escolar Sergio Carini y el segundo candidato a consejero escolar Federico Bersunce. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sergio, toda una responsabilidad, ¿no? Es el primer candidato a consejero escolar. Es verdad. Yo lo decía el otro día en el lanzamiento de la lista, en la presentación de la lista que hicimos con la agrupación que para mí además de ser un orgullo y estar muy agradecido con Juan y con toda la agrupación es una gran responsabilidad que me han dado porque considero que, bueno, por un lado voy a estar representando a mis compañeros de agrupación con los cuales venimos trabajando desde 2011 que yo me sumé al Frente Mercedino muchísimo con la Comisión de Educación después con la Comisión de Cultura con la Juventud, ¿no? Y, bueno, yo decía que todos mis compañeros son militantes y son personas que trabajan mucho y que le ponen el corazón a cada actividad que proponemos y que realizamos en la ciudad, en la escuela y, en fin, eso significa que voy a estar un poco representándolos a ellos así como, bueno, si tenemos la suerte de ingresar al Consejo Escolar a todo el electorado, Que ponga un voto de confianza en nosotros y eso te da la gran responsabilidad de trabajar, de cumplir con la función, de ponerle el cuerpo, la mente y el corazón a este trabajo que para mí es muy importante, como vos decías, el tema de la educación, el tema de hacer que el proyecto nacional que ha dispuesto de un 6% del PBI destinado a la educación, eso es histórico, nunca se había dado en la Argentina y que eso llegue a las escuelas de Mercedes, para mí esa es la función principal que vamos a tener adentro del Consejo. Federico, muchas veces cuando la gente resulta electa consejera escolar, recién toma conciencia de qué es ser un consejero escolar y muchas veces me han contado y ha pasado que muchos dicen bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Qué hago? ¿Por qué no le contamos un poco a la gente? Porque eso es un un investigador, un profesor, una persona tan reconocida incluso internacionalmente, ¿qué es exactamente ser un consejero escolar? Yo creo que básicamente tiene que ser una persona de trabajo, o sea, el consejero escolar tiene que ser una persona abocada a la gestión porque después de la tarea del Consejo de Durante propiamente dicha, lo más importante es el Consejo Escolar, es muy importante, si uno piensa que tiene en sus manos la gestión de todas las escuelas de Mercedes la verdad que es una enorme responsabilidad con todo lo que significan las escuelas porque la escuela es un lugar donde uno deja a sus hijos y donde ahí pone todas las expectativas del futuro de su hijo quiere que la escuela donde su hijo esté, esté bien porque no son pocas horas las que pasa son como mínimo cuatro horas o cinco horas quiere que las escuelas tengan vidrios que tengan calefacción entonces el Consejero Escolar es atender la demanda de las escuelas que es mucha y también controlar todo lo que es la gestión del Consejo Escolar los contratos digamos que las cosas a las escuelas lleguen y bueno muchas veces esa tarea como a veces no las hacen los consejeros escolares lo terminan haciendo los directivos de las escuelas que uno llega y están pesando los pollos que les mandan a ver si el pollo que le mandaron efectivamente pesa lo que le dijeron que pesa o revisando a ver si tienen la cantidad de carne suficiente que tienen que tener claro porque convengamos en que el Consejo Escolar no atiende a lo directamente didáctico pedagógico atiende al funcionamiento de la escuela a todo lo que tiene que ver con algo muy importante que también nos pasa en las escuelas que son los comedores que los presupuestos den y algo que hemos visto últimamente reflejado en algunas escuelas sentadas de chicos que de repente no están sus techos que como decís vos que esté toda la parte edilicia que no es menor es decir toda la toda la fuera de la educación sería eso ¿no? si se ha hecho mucho por las escuelas nosotros desde el Frente Mercedino con la Comisión de Educación con la Comisión de Cultura hemos hecho un montón la verdad que a diferencia de esta campaña la campaña anterior porque no nos conocían tanto si nos conocían trabajando en las escuelas pero no como militantes digamos hicimos un muy buen contacto y después ese trabajo lo pudimos continuar durante todo el año pasado gestionando libros material didáctico pintamos escuelas trabajando con las diferentes instituciones gestionamos viajes entonces esta campaña ya venimos más consolidados en las escuelas nos conocen claro y también eso les dio la oportunidad de ver un poco también cuáles son las necesidades más urgentes ¿no? si totalmente acá en Merced hay dos urgencias muy grandes que es la escuela normal y nacional son dos edificios históricos cuando digo históricos no solo para Merced sino para el país así que eso es una urgencia que en algún momento se va a tener que resolver porque la verdad que el estado edilicio por lo menos por fuera de lo que uno ve de nacional y la escuela normal es de una urgencia tremenda además son escuelas muy grandes que albergan a muchos chicos que tienen una importancia determinante en lo que es la secundaria en todo lo que es el casco urbano absorben prácticamente un gran porcentaje de los chicos que comienzan la secundaria los absorben tanto normal industrial y y como son antiguos también requieren mayor atención mayor mantenimiento porque son muy buenos los edificios estructuralmente pero por la antigüedad hay que ayornarlo el caso normal es un edificio que ha sido declarado patrimonio histórico de la provincia es el primer edificio la primera escuela normal fundada en la provincia de Buenos Aires es decir ahí digamos radica también parte de su importancia es parte de nuestro patrimonio también claro yo hacía mención cuando hoy inicié el programa que esta campaña electoral está teniendo un sesgo que en cierta forma me preocupa porque se advierten hechos de violencia de violencia explícita e implícita y vos me contabas hace un rato fuera de cámara que bueno ustedes han sufrido ¿no? más que ustedes una institución muy querida de la ciudad ha sufrido un embate ¿no? por esta campaña si es que se puede decir que dentro de una campaña aparezcan estas cosas ¿por qué no lo contás? si nosotros estamos un poco acostumbrados ya también fuera de cámara comentábamos diferentes hechos que se han sufrido que como puede ser la rotura de vidrios del local pintadas agresivas contra personas que son afines al frente mercedino y lamentablemente bueno la semana pasada la juventud de nuestra agrupación organizó una jornada solidaria y cultural también para poner un poco en valor el conservatorio de música se pintó parte del edificio y bueno lamentablemente ayer a la mañana nos encontramos con que aparece escrito con aerosol una pintada muy agresiva hacia la figura de Juan Yustarros y bueno está adquiriendo ese tenor lamentablemente la campaña cosa que nadie lo espera porque bueno esto es una campaña política es que se debatan ideas se debatan propuestas y bueno en fin lo demás es lo que sucede en la política normalmente claro porque bueno estábamos acostumbrados había como una especie de folclore instaurado en el tema por ahí de los pasacalles eso no era lindo pero bueno era digamos formaba parte de la mística se fue a llamar mística pero estas cosas que están pasando son preocupantes sobre todo porque bueno hay tiempo hay esfuerzo hay dinero incluso y hay ilusiones de una gente que quiere tener un edificio en condiciones mejores entonces me parece muy absurdo como decíamos hoy no es un ataque únicamente a nuestra agrupación sino que es un ataque a una institución y a la gente que asiste a ese lugar el conservatorio se le bajó un subsidio de 17.500 pesos con el cual el conservatorio pinta su fachada que en realidad la hacen los militantes nuestros con alumnos del conservatorio una jornada hermosa muy buena onda digamos y con el resto se piensa arreglar puertas adentro y sobre todo los techos que se llueven que es un reclamo del conservatorio que viene desde hace mucho tiempo después de esa jornada pasamos y está todo escrito con el azul claro bueno que es algo parecido yo me acuerdo cuando hicimos el programa de Malvinas que los chicos del industrial habían hecho ese mural tan hermoso y acá estuvo uno de los chicos que incluso había salido ya de quinto año y volvió con sus compañeros todo el amor que le ponen los chicos cuando hacen eso entonces también es un poco frustrante para ellos encontrarse con un tipo de cosas así yo creo que sí pero más que nada a mí me parece que hay que marcar una diferencia en cuanto a que si como agrupación política ponemos un pasacalle como vos dijiste o un cartel o hacemos una pintada política y viene alguien y te la tapa o viene alguien y te rompe el pasacalle es una cosa forma parte del juego político quizás no bueno pero claro pero bueno dentro de las reglas del juego está más o menos en el folclore como decías vos ahora agredir a una institución ya es una es una cosa para mí por lo menos muy grave y teniendo en cuenta que nosotros venimos haciendo este trabajo que dice Federico hay un relevamiento de más de 70 escuelas realizado ya desde nuestros consejeros escolares el trabajo con la concejal Sereste Burone también que coordina un poco estos trabajos bueno Federico desde su cargo de coordinador de políticas educativas de provincia también él trabaja yendo por las escuelas tratando de identificar necesidades tratando de charlar con los docentes con las directoras viendo por ahí qué se puede gestionar desde Nación qué recursos tenemos disponibles desde provincia también y tratando de realizar esos acercamientos gestionar conseguir el subsidio conseguir el dinero coordinar con un grupo de gente que venga a trabajar los alumnos del conservatorio los docentes familiares de los chicos de las escuelas se hace una jornada de integración comunitaria abriendo la escuela a la comunidad para que puedan sentirse partícipes de todos de esta actividad que es la educación y poder mejorar y satisfacer la necesidad de esta manera se implican más también los chicos y sienten más pertenencia a la institución así que yo creo que acá hay algo más profundo que está atravesando a toda la sociedad mercedina nosotros en Mercedes hemos tenido un montón de problemas de violencia sobre todo de violencia callejera violencia que por ahí está asociada a algunas actividades como en la noche digamos o peleas y digo que atraviesa toda la sociedad mercedina porque toda la sociedad ha hecho un enorme esfuerzo para superar los hechos de violencia un enorme esfuerzo por ejemplo los padres hacen un enorme esfuerzo todos los 21 de septiembre para que los días de primera tratemos de que no se repitan los hechos de violencia entonces yo lo que me pregunto es si desde un sector de la dirigencia política piensa hacer política de esta manera con agresiones que ejemplo le estamos dando nosotros a esos jóvenes y también cómo vamos a mirar a esos padres digamos que hacen todo el esfuerzo posible para que sus hijos vuelvan sanos y salvos para decirles tratar de reducir los niveles de violencia tratar de generar acuerdos digamos bajar los decibeles cada vez que comienza una campaña política desde un sector empiezan las agresiones digamos nosotros siempre sufrimos agresiones agresiones bastante feas entonces digo cuál es el ejemplo que se le está dando o sea desde qué lugar como tenían una responsabilidad como es una responsabilidad política yo después voy a hacer una campaña publicitaria para que no haya violencia el día de la primavera y esto tiene un tenor mucho más de mucha más responsabilidad cuando estamos hablando de educación nosotros acá estamos hablando de instituciones educativas vos me preguntabas hoy por el consejo escolar el consejo escolar desde hace un tiempo es noticia de escándalos ahora tenemos una denuncia de la consejera escolar Mónica Brown que tampoco que no es de nuestra agrupación digamos como para que no se nos acuse de hacer una operación digamos es una denuncia de alguna que necesita digamos el consejo escolar necesita aclarar algunos contratos que no que no cierran que no cierran digamos entonces puede que sí que cierren que esté todo en orden lo que quiero decir es que pero de todas maneras la sospecha ha caído y no ha caído una vez ha caído un par de veces varias veces el problema justamente es que con referido a esto último que decía Federico el si uno si un grupo de consejeros escolares que no son oficialistas piden informes están cumpliendo con su función es una función de control de gestión el consejo deliberante pide exactamente para eso está el consejero para pedir informes es su es su obligación entre otras cosas y la obligación del consejo escolar es informar es la del control porque si no si están negando esos informes o si están pedaleando de alguna manera esos informes y se niegan a rendir cuentas la sospecha es que están ocultando es tan simple como eso y con respecto al otro que estaba comentando Federico recién con respecto al tema de la violencia esta forma de hacer política también es para mí a mi juicio un atentado contra todos aquellos jóvenes estudiantes que se quieren acercar a la política y que por ahí llegan a la casa y le dicen al papá o a la mamá que quieren integrar el centro de estudiantes o que quieren acercarse a alguna agrupación política y los papás van a empezar a pensar dos veces porque van a decir mirá si te vas a acercar para hacer ese tipo de cosas después a esos lugares yo creo que si nosotros estamos además tenemos una una tristísima experiencia en nuestro pasado reciente en la Argentina que es la de la noche de los lápices claro nosotros tenemos fue muy terrible eso y por otra parte tenemos la la gran satisfacción hoy en día de 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 que los jóvenes se están acercando este nuevamente a la política que se están involucrando porque yo creo que la sangre nueva este hace bien además no sé lo tuve siempre como como una ley en mi en mi carrera docente yo creo que los los mayores tenemos la la obligación de preparar a los jóvenes y darle todo lo que sabemos para que ellos nos continúen porque en ellos es donde viene la sangre nueva y siempre el joven va a tener ideas va a ser proclive a hacer más cosas y ahí se combina ¿no? la experiencia del que bueno vivió más con todas estas ideas no hay que cerrarle la puerta al joven yo creo que no hay que tenerle miedo no hay que cerrarle la puerta por el contrario hay que darle las herramientas para que se pueda expresar y entonces vamos a tener mucha menos gente drogándose mucha menos gente tomando ¿por qué? ¿por qué toma un chico? ¿por qué se droga? porque no tiene nada que hacer porque tiene demasiado ocio porque toda esa energía que tiene no la canaliza hacia ningún lado positivo entonces ¿qué hace? se evade exactamente y además nosotros como nosotros somos las personas más grandes de las agrupaciones políticas ¿no? los partidos también ejercer un poco de docencia dentro de esos lugares y bueno ¿qué les estamos enseñando a los pibes? ¿no? que ingresan a la política y se encuentran con este tipo de cosas eso es tristísimo Federico vos me habías comentado hace un ratito sobre el tema del control ¿cómo se hace el control para que todo llegue en tiempo en forma y que nada se desvíe? es muy complicado hay que estar muy atentos el consejo escolar es un consejo como la palabra lo dice que es compartido hay diferentes fuerzas políticas y las tareas se dividen en comisiones entonces depende de la voluntad del consejero escolar porque bueno todos sabemos cómo se hacen las cosas digamos eso por un lado y por otro lado además del consejero escolar como decía hoy muchas veces depende de las propias de los maestros de las directoras de los informes que están controlando cuando mandan un proveedor a llevarlo a la escuela o arreglar un vidrio o arreglar algo de que haya una persona al no estar el consejero escolar la persona de la escuela la directora o la preceptora están mirando a ver si arregló el vidrio si colocó lo que tenía que colocar si entregó lo que tenía que entregar ¿es compatible tu trabajo en la provincia con el cargo si lo asumís? ¿tendrías que dejarlo o pudés cumplimentar los dos? no tendría que dejar todos los cargos y ser consejero el consejero escolar lo único que puede hacer por fuera del consejero escolar es tareas universitarias o sea dar clases en universidad o cargos universitarios seguro si, ¿querías decir algo? no, este dentro del consejo escolar digamos hay distintas maneras por eso Federico decía depende como se lo tome cada uno y con qué responsabilidad asuma cada uno su rol hay consejeros escolares como por ejemplo Muñeca Morlotti que se levanta todos los días a las 8 de la mañana y está hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes en el consejo escolar y está trabajando es una señora grande y con mucha capacidad de trabajo hay otros que nosotros sabemos que van solamente a las sesiones y estas sesiones son con suerte una vez por mes uno como consejero escolar si quiere puede ir simplemente a las sesiones pero está en uno está en como uno milite su función es distinto obviamente cuando uno toma ese compromiso lo toma para cumplirlo por supuesto por un lado uno ir a trabajar porque ahí adentro del consejo escolar es donde se cocinan todos esos contratos todos esos digamos las compras que se hacen para las escuelas en las distintas comisiones por ejemplo hay una comisión de tesorería en donde se lleva todo el control de lo que son las facturas se hace el balance hay una comisión de SADE que controla todo lo que necesitan los comedores escolares de la vajilla hasta la comida y quien no va a querer que los chicos tengan todo bien en la escuela todos queremos que lo tengan cuando arranca digamos una gestión se dividen entre los seis consejeros escolares esas comisiones cada uno se hace cargo de una comisión y comienza su trabajo su gestión y para eso hay que establecer también un vínculo no solamente ir a encerrarse en el consejo escolar sino establecer un vínculo con los directivos ir a visitar las escuelas ver cómo están las cosas controlar en la escuela y controlar en el consejo hay un montón de cosas para hacer mucho trabajo para hacer mucho por aprender también porque uno no entra sabiendo todo y el control de gestión es estar es estar permanentemente hay cosas perdón muy simples a veces no es bajar millones de pesos ni reflexionar completamente en la escuela y les doy un ejemplo nosotros nosotros tuvimos como política para la comisión de educación del frente mercedino para trabajar en territorio caminar las escuelas y decidimos caminar las escuelas rurales hemos ido a escuelas donde hacía tres años que no iba nadie y en esa escuela a mejor hay 15 o 20 alumnos y nos pedían por ejemplo cortar el pasto porque los chicos no podían usar los juegos que la escuela ya tiene o sea que no había que gestionar juegos no había que traer hamacas eso ya lo tiene la escuela y estaban despintados cortando el pasto los chicos podían ir ocupar ese lugar y hacer gimnasia cuando venía la profesora de gimnasia y no iba nadie a cortar el pasto y los que hemos andado en la escuela rurales sabemos que son todo un mundo chicos se nos acabó el tiempo bueno yo me quedaría hablando mucho más nos vamos a volver a encontrar antes de octubre les agradezco mucho que hayan venido gracias por la invitación es un tema que me apasiona porque bueno es lo que uno ha hecho toda la vida y sigue haciendo por cierto bueno muchas gracias y suerte muchas gracias enseguida volvemos panadería san marco pruebe nuestra exquisita factura y disfrute de los sándwiches de miga masas y tortas de panadería san marco los espera en 20 esquinas 7 y recuerde panadería san marco es la mejor panadería de mercedes aquí traemos aquí traemos el más sabroso pan para toda la familia te llaman más óptica dañino 40 años trabajando por su salud visual le ofrecemos las más afamadas marcas nacionales e internacionales de anteojos de sol con filtro UV lentes de contacto adaptados para la necesidad de cada paciente y laboratorio óptico computarizado que le permite llevar sus anteojos en el momento óptica dañino atendida por sus propios dueños diseñando indumentaria accesorios carteras una propuesta con personalidad y estilo colores y texturas que combinan cortes modernos y clásicos venta exclusiva en mercedes de la firma vanessa lamura visita nuestro local de calle 26 número 241 entre 9 y 11 teléfono 15 53 23 18 aceptamos tarjetas de débito y crédito diseñando comodidad elegancia y originalidad fausto un lugar de encuentro te ofrecemos servicio de cafetería venta de café en grano o molido bombonería desayunos artesanales y mucho más visitanos en calle 25 número 320 entre 14 y 16 delivery al 60 24 38 te esperamos en fausto el sabor hace la diferencia en grido te ofrecemos los helados más ricos variedad en postres tortas y bombones helados disfrutemos juntos ipnext telecomunicaciones 10 años prestando un servicio de calidad nuestra empresa cuenta con una red propia de 1500 kilómetros de 1.5 giga y posee conexiones dedicadas enlaces punto a punto servicio internet y telefonía para comercios y empresas consultas al 011 53 68 4000 ipnext la nueva comunicación donde nadie llega cúmelén centro de actividades acuáticas natación para todas las edades bebés niños adolescentes adultos y adultos mayores descuentos a jubilados nuestro centro cuenta con personal altamente especializado en aquajín rehabilitación embarazadas y bebés clases individuales y grupales en un clima cálido y seguro cumelén calle 28 número 1124 entre 45 y 47 teléfono 02324 15 474 738 o 15 645 092 esto ha sido todo por hoy los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo este apasionante mundo de la política buenas noches y muchas gracias gracias idents c 5 5 6 10 10 10 10 110 테ра 100 11 10 Gracias por ver el video.